atención venezuela noticia de última hora las declaraciones y momento más descarados de nicolás maduro durante el 2022 nicolás maduro protagonizó en el transcurso de 2022 varios momentos lamentables como ha ocurrido anteriormente no le interesó que el país y los venezolanos no dejaron de vivir en su sobra por las desacertadas decisiones políticas tomadas por el chavismo que este año no mejoraron en lo absoluto nicolás maduro no tuvo tanto para referirse en ninguno de sus alocuciones a través de los canales oficiales ni en la rueda de prensa sobre temas delicados para la población como la migración la delicada crisis económica o las violaciones a los derechos humanos una de las aceptadas fue que bailó mientras una familia sufría ya que como todos ustedes saben el pasado viernes 18 de febrero se hizo el funeral y entierro del bebé de un año y cuatro meses de edad yo el vi santoyo quien murió en los brazos de su madre cuando la guardia costera de trinidad y tobago dispararon a la embarcación en donde ambos se trasladaban ese mismo día nicolás maduro apareció en una cadena de radio y televisión bailando con su esposa cilia flores en un vídeo publicado en redes sociales se puede apreciar el llanto y el dolor del padre del bebé mientras nicolás maduro y cilia flores bailan durante un acto que el líder socialista celebró en el estado vargas al inicio de febrero un buque de la guardia costera de trinidad y tobago disparó contra una pequeña embarcación pesquera que trasladaba a más de 40 inmigrantes venezolanos a esa isla el hecho santoyo zarabia falleció y su madre resultó herida de bala entre el seno y la clavícula otro suceso fue que nicolás maduro lució en febrero un costoso reloj que no pasó desapercibido en medio de un país que sufre una crisis económica sin precedentes ese accesorio forma parte de los más de cinco relojes costosos que tiene entre los que destacan un role un hublot kim power maradona y un tichón según la patilla se trata de un reloj swap jobs 406 fondo verde de piel y oro con revetimiento de acero inoxidable valorado en 18 mil 520 dólares que usó durante la condecoración al embajador de san vicente y de las granadinas por otro lado impuesto al uso del dólar nicolás maduro prometía en febrero que la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras aprobada por la ilegítima asamblea nacional del 2015 tendría un efecto muy bueno en la economía del país el porcentaje de la alicuota sin embargo es aplicado tanto a personas jurídicas como naturales el oficialista publicó el 25 de marzo un mensaje en sus redes sociales invitando a los venezolanos a salir a disfrutar sanamente y cuidarse del kobe 19 esa invitación desató polémicas en las redes sociales en las que usuarios reaccionaron y dejaron sus comentarios indicando que no cuentan con los recursos económicos para salir a disfrutar ya que deben pagar servicios y alimentos en venezuela por otro lado en abril le pidió a los migrantes venezolanos que dejaran de pasar roncha en el exterior y les aconsejó regresar al país a trabajar e incluso invertir el dinero que tuviesen ahorrado maduro considera que el país está como chile o perú la economía se va a desplomar cuando todos los venezolanos regresen a su país de origen el audio un par de semanas después se volvió viral en tito redes sociales en la que muchos ciudadanos se burlaron de esas declaraciones nicolás maduro ante años negó la crisis migratoria y lanzó comentarios ofensivos contra los venezolanos que decidieron salir del país embucada de mejor oportunidades ante la crisis económica política social y humanitaria que afronta la nación pero el oficialista luego de que permitió la circulación y uso el dólar y de que las proyecciones apuntan hacia un mejor día en la economía aprovecha la situación migratoria para promover su gestión y hace alarde de sus supuestas políticas para la recuperación de venezuela en medio del supuesto bloqueo criminal de los eeuu por otro lado en junio me es orgullo de lgtv y maduro fue acusado de hacer burla homofóbica a través de los medios publicados de el estado durante una transición y transmisión televisiva por la entrega de vivienda de gran misión vivienda venezuela al despedir el pase desde el estado farcón nicolás maduro le recomendó al gobernador de esa entidad vitor clar que vistiera una camisa roja en sustitución de la rosada que llevaba puesta esto era lo que les tenía por el momento espero le haya gustado dios lo bendiga mucho así que no olviden suscribirse dale like y comentar nuestro vídeo